Una camioneta gris Márquez y su novia, muchos dólares se llevaban para cambiarlos por droga Con sus llantas de carrera y su rine bien plomado Otro grande y arreglado, Pedro se sentía seguro Hay federas de camino que me alcancen, te lo juro Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado Pasar de luna de miel y el regreso a aprovecharlo Con cien kilos de la fina, en la gris fueron clavados En Sonora los pararon, Pedro le dice a la Inés Te siento que alguien lo sigue, ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta, ya lo desapareces En Sinaloa lo rodearon, de carros de federales Le dice la Inés a Pedro, no permitas los atrape Pues la pobre sobre de ellos, es la primer vez que lo hace Por bocinas le gritaban, de arriba dos avionetas No tenemos bien rodeado, es mejor que se detenga De pronto un tren que pasaba, acabó con la pareja De pronto un tren que pasaba, acabó con la pareja De pronto un tren que pasaba, acabó con la pareja